Un municipio eminentemente turístico como estos remolinos debe tener la limpieza como una de sus prioridades y este acto que ha tenido lugar hoy en la Plaza Blas Infante es un suma y sigue en ese objetivo. La empresa de limpieza viaria Litosa ha presentado nuevos vehículos de limpieza, nuevas herramientas que apuestan por una mayor calidad en la limpieza de nuestras calles, también las de difícil acceso para las que estos vehículos están perfectamente preparados. Un acto de presentación en el que ha estado presente el alcalde José Ortiz, el concejal de servicios operativos Jesús Díaz, el gerente de Litosa Antonio Díaz y otros miembros de la corporación municipal. Hoy estamos aquí presentando cuatro maquinarias de últimas tecnologías, dos barredoras y dos fregadoras por parte de Litosa. Desde la empresa municipal de Litosa y desde el ayuntamiento se ha hecho un esfuerzo en adquirir estas cuatro maquinarias porque creemos que es necesaria para la limpieza del municipio porque entendemos que con estas cuatro maquinarias vamos a tener una mejor limpieza y le vamos a poder ofrecer a los vecinos una mayor calidad de vida. Bueno, en referencia a las máquinas que se están presentando hoy, como bien ha dicho el consejero delegado, es una inversión importante que se ha hecho. Partió desde el año pasado un concurso público para adquirir esta maquinaria, es un concurso que se ha licitado con 421.000 euros ya incluido IVA y a través de un leasing a cinco años. Es una maquinaria de última tecnología, una maquinaria que es polivalente, tenemos dos barredoras, como bien ha dicho, esas dos barredoras son ya con tecnología flexible donde se les puede incorporar, aparte de ser barredoras, se les pueden convertir en fregadoras, se les puede añadir su equipo de fregado e incluso un tercer brazo para hacer barridos no solamente carretera sino por encima de acerado. Las otras dos que son más pequeñitas son fregadoras pero al mismo tiempo también son polivalentes, se les pueden incluir también los dos, como veis, los dos equipos de fregado. Esas fregadoras que las tenemos con el equipo de fregado van a servir para calles, digamos, de difícil acceso donde unas máquinas grandes no pueden entrar, tienen un fregado de hasta un máximo de 1,30, o sea que podemos actuar en aceras pequeñitas y va a conllevar una mejor actuación en limpieza puesto que estas máquinas al mismo tiempo que van fregando van absorbiendo el agua y prácticamente el acerado queda seco, no es como un servicio de baldeo donde es verdad que el agua pues queda encima y pasa la gente, se vuelve a manchar, con esto vamos a ganar en limpieza y bueno a partir de ahora pues esperemos que de cara al verano estas máquinas den una mayor limpieza al municipio y se pueda acoger y se pueda que el ciudadano vea la calidad de la limpieza que vamos a obtener.